Vamos a hablar con Facundo Llano, concejal justicialista. ¿Cómo estás, Facundo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno. Estuvieron reunidos hace unos días con, yo les decía hoy, beneficiarios, pero beneficiarios tendríamos que ponerlos entre signos de pregunta, ¿no? A ver si son beneficiarios de los créditos UVA, porque a muchas familias se les está haciendo muy complicado poder pagarlos, ¿no? Sí, efectivamente. A esta altura son damnificados de los créditos UVA, realmente porque se ha tornado un sistema perverso de difícil cumplimiento para todos los que habían adquirido el crédito. A ver, para explicar un poquito en síntesis, los créditos UVA tienen una característica determinante que es la unidad de variación adquisitiva, es el UVA. Esa unidad de variación adquisitiva es parte de referencia para determinar cuánto sacaste de capital. Por ende, se va ajustando por un coeficiente de estabilización de referencia, es decir, el índice de precios del consumidor. Por tanto, la gente va pagando los créditos, pero esos créditos se van ajustando por los índices de precios del consumidor. En un país como la Argentina, en el que hemos tenido un dólar de 17 pesos cuando se creó el UVA, a 43, 44 en la actualidad, ha crecido esa unidad de valor de adquisición un 146%. Ningún salario creció en esa magnitud, con el agravante que, al ajustarse por UVA, por ese índice, se ajusta el capital. Por tanto, quienes pagan las cuotas mensualmente, no solamente pagan cada vez un mayor valor en términos nominales de esas cuotas, sino que además no se les reduce el capital que debe. Terminalas en el que parece que no lo van a terminar de pagar nunca. Parece que no lo van a terminar de pagar nunca porque nunca se reduce el capital porque no alcanzan a reducir el capital en función de cómo se actualiza ese índice que es básicamente, como les decía, por inflación. Facundo, ¿no había algo que permitía que llegara la cuota a subir un porcentaje X? Bueno, ¿había como una reparación? Una especie de seguro. No, no hubo. Nunca se instauró. A ver, acá fue, como en muchas actividades económicas y la dinámica de la macroeconomía, fue una política pública fijada por el Estado en la que las máximas autoridades llamaron a los tomadores de crédito a creer en la confianza de la administración y en que las pautas establecidas como índice inflacionario en el presupuesto iban a ser las que estaban declarando. Es decir, parte de esa base, parte de un mensaje del gobierno diciéndole a la gente tomen en lugar que vamos a tener un techo. Ustedes recuerden, 2016 fue el 15%, 2017 el 20%, ninguno de esos parámetros lograron sostenerlo y hoy está ese problema latente en los tomadores tanto de créditos hipotecarios para sus casas como los prendarios que son automotores que son un universo gigante porque recordemos que todos los créditos se transformaron a uva. Claro. Acá justo encuentro esto que yo te comentaba, que dice que las cuotas de los préstamos no podrán superar en 10 puntos la suba de los salarios. Sí. Ese es uno de los tantos proyectos que hoy están saliendo a reparar la situación actual. Yo lo que te digo es la vigencia del programa y los ajustes que se fueron dando vía decreto del Poder Ejecutivo. Esa propuesta es una propuesta legislativa que se verá si tiene viabilidad o no en las cámaras y de qué manera esa propuesta además se puede articular o se puede implementar en algo que ya está en vigencia. ¿Quiénes la tienen que votar? A ver, acá la solución es política. Está claro que acá la solución es política. La decisión política. Tiene que haber una decisión política porque tiene que intervenir el Banco Central de la República Argentina que es quien regula la banca pública y la banca privada y de esa manera advenir a los bancos a que se ajusten a una pauta determinada con determinado coeficiente que una de esas soluciones puede ser la que me mencionás. Es decir, que exista un tope determinado para las cuotas que vaya ajustado a los salarios que al índice de variación salarial y que a su vez ese tope que no se cubre pueda ser cubierto o por los bancos o por el Banco Central o por la política económica. Acá estaba leyendo que los diputados son quienes presentan, pero ¿y por qué no lo votan? Habría que preguntárselo al gobierno. Claro, va a haber sesiones especiales para esto. Seguramente la oposición se está uniendo para poder plantearlo. Lo que ocurre es que ya fueron presentados los proyectos. El oficialismo en algunas situaciones no dio quórum e incluso no llama al debate en las comisiones en diputados nacionales. Por ejemplo, el oficialismo porque, según dicho del jefe de gabinete, todavía no hay morosidad que sea de carácter alarmante. Es decir, quien no cree que es una situación alarmante realmente no está en los zapatos de un tomador de uva. Porque realmente nosotros escuchamos a la gente, vemos el sacrificio que hacen para pagar. Por eso no hay índice de morosidad. Porque la gente hace esfuerzos denodados para poder cumplir con sus obligaciones con el banco porque sabe que está pagando su casa o su auto. Y todos tienen una tradición de pago. No es que dejan de pagar porque tienen que hacer un sacrificio. A ver, ahora la responsabilidad es del Estado de ver de qué manera soluciona esta bomba de tiempo producto del fracaso de la política económica. Bien, vamos a volver a lo local. Eso lamentablemente... Bueno, ustedes, a ver, los recibieron. Obviamente podrán hacer, no sé, algún tipo de comunicación, pero no mucho más que eso. Mirá, nosotros tenemos que utilizar todas las posibilidades que tenemos desde el arco político. Quienes tenemos relación... Lo formal y lo informal. Quienes tenemos relación con algún diputado nacional, algún compañero senador provincial o diputado provincial, trasladarle esta problemática, en el orden local va a haber una resolución seguramente que emitirá el cuerpo en su conjunto, al menos por los dichos de esa reunión, el oficialismo también está de acuerdo en avanzar respecto de manifestar esta problemática, la necesidad de buscar una solución, que todos los consejos deliberantes lo hagan y que todo el poder político se manifieste en ese sentido, buscando una solución, el problema ya está. Ya sabemos, hay gente que el mes que viene ya no va a poder pagar el UBA en créditos hipotecarios o prendarios, porque va creciendo exponencialmente con la poca perspectiva de poder solucionar el tema de motos propios. Por ende, tiene que intervenir el Estado. Facundo Llano está con nosotros, concejal justicialista. ¿Cómo está este proyecto para que podamos pagar menos en la tasa de la luz? Bueno. Pero bien general, porque hay varias cosas dando vuelta ahí. Sí, sí, realmente nosotros ya lo hemos manifestado acá. Yo estoy de acuerdo con quitar los tributos que no guardan relación con los servicios que se prestan a través de esa factura. Lo pidió la misma gobernadora. Lo pidió la gobernadora, hubo una pulsada política con intendentes que dejaban de percibir fondos que además eran fondos cautivos y de alta cobrabilidad, digamos, porque cualquiera que tiene que pagar un servicio básico, obviamente va atrás esa carga tributaria que nosotros, yo no estoy de acuerdo que estén en la factura. Y que sometan al contribuyente a pagar un tributo determinado porque el Estado local lo dice. Y además subieron mucho el monto porque al subir mucho la tarifa, y eso es un porcentaje, es tremendo lo que se paga. Efectivamente, el arrastre de esas ordenanzas hacen a un cúmulo de fondos municipales importantes. Uno de esos fondos es el de alumbrado público. El proyecto que presentó Marcos Nicolini es un proyecto que tiende a paliar, si se quiere, el aumento que se había dado. ¿Qué ocurre? No es suficiente. ¿Por qué? Porque el aumento que se dio a nivel local se lo dio con el justificativo que se iba a perder el 6% del tributo provincial. Resulta que este mes, si ustedes toman una lectura detenida de sus propias facturas, van a ver que tienen un 6% de alumbrado público a nivel provincial, y van a ver que tienen un 5,5%, en la mayoría de los casos, depende de la categoría de factura que se pague, pero tienen un 5,5% en el orden local. En síntesis, íbamos a tener un 6% y resulta que tenemos en la actualidad casi un 12%. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir a nivel local. Desde el legislativo, que se aumentó la factura, y desde el poder político, el ejecutivo, que ahora aprovecha que no se cae el tributo provincial para cobrar el provincial y el local aumentado. Entonces, estamos esperando cuál es la suerte que corre en el ejecutivo el proyecto de Nicolini para que lo envíen al legislativo, discutirlo y votarlo. Yo creo que no es suficiente. Porque va a quedar en 6 y en 4, si eventualmente se vota y el intendente no lo veta. Para mí, tiene que quedar en solo el 6%, que es el tributo provincial, y con eso debería ser suficiente para pagar el alumbrado público, que es el servicio por el cual se está cobrando ese tributo. ¿Hicieron números ustedes? Supongo que sí. ¿Y, digamos, para saber si lo que, por ejemplo, llega de provincia alcanza para pagar el alumbrado público? Sí, hay números y 67 millones era lo que prohibía el Estado local para pagar el alumbrado público. Cuando se achicó, se achicó en 35 millones de pesos. Por ende, quedaba 31,5, por ejemplo. Ahora, con este 6 más 5,5 van a tener una enorme, más que esos 67 millones. Por ende, lo que tienen que hacer es achicar el tributo local para cobrar más de 31, menos de 67. Así de simple. Facundo Llano, la última. ¿Aceptaste la candidatura a Intendente por la Sub-45 o son habladurías? A ver, no sé si habladurías. Yo creo que son intenciones, son voluntades que, bueno, se han manifestado en... Pero vos, ¿la aceptás? Yo todavía no acepté la candidatura. Estamos hablando, estamos conversando, estamos trabajando, y creo que en un par de meses tendremos que definirlo. Facundo Llano, propuesto como candidato de la Sub-45. Aún no contestó. Propuesto. Gracias, Facundo. Gracias a ustedes.